¿Cuál es tu nombre? Wilder Wilder, ¿qué estudias? Derecho ¿Ciclo? Quinto Mira, tú eres el menos indicado Porque arriba está la que te apuesta los cachos ¿Qué? Se te puede encontrar en redes sociales si es que tú No digo, ¿no? No, sí, sí No, estás en una relación porque si estás creo que ya No, no, no estoy en ninguna relación ¿Qué podrías decirle a aquellas personas que están siendo infiel? A otra A sus enamoradas, a sus parejas, me siento No sé, ya me tengo que ir Ey, 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 ¿qué tal gente? Hoy estamos en la universidad, señor de Cipan de Chiclayo Porque hemos venido a hacer unas cuantas preguntillas Sobre un tema en específico, la infidelidad Así que si quieres ver el siguiente video, acompáñanos Hola chicas, ¿qué tal? Oh my God Vamos a hacer unas preguntitas sobre la infidelidad ¿Cuál es tu nombre? Rubí ¿Qué opinas de la infidelidad? Creo que toda persona es capaz de poder decidir si es infiel o no Ese mito de que es algo común y que a todas las personas les va a pasar es mentira Es una decisión, ¿no? Y claro, una falta de respeto hacia otra persona ¿Te han sido infiel? Sí ¿Hace cuánto? Una semana, creo Una semana Una semana Sí, diez días Diez días, sí, por ahí ¿Y cómo fue esa situación? Fue muy sorpresivo porque a veces crees que una persona no es capaz de hacerte infiel O te dice que no lo va a hacer y te sorprende, entonces como que impacta en ti, ¿no? Pero también como que lo puedes llegar a ver venir, pero en mi caso no fue así Creo que a veces se ven señales como de que una persona te está siendo infiel, pero en mi caso no las veían Pero eso fue sorpresivo más que todo ¿Y cómo te diste cuenta? Porque después de terminar la relación, sube una publicación unos días con una nueva chica Y en tres días no conoces a una nueva persona, sino que es más que obvio que la persona ya la venió conociendo, ¿no? Y cuando hablábamos sobre el tema de tercera persona decía que no había ninguna, pero es más que obvio, ¿no? Si al día siguiente ya sales con una persona después de terminar es porque ya había una infidelidad previa ¿Al día siguiente? Claro, tres días la publicación, pero ya que la persona ya la venía frecuentando, ¿no? Hola chicos, ¿qué tal? Estamos haciendo unas preguntas sobre la infidelidad, ¿nos pueden responder tres preguntitas claves? ¿Sí? Ya ¿Qué opinas de la infidelidad, hermano? En lo moral está mal, y en lo relacionado con la pareja también Soy más puntual, ¿te han sido infiel? ¿Te han puesto los cachos en algún momento? No, yo los he puesto ¿Cómo fue esa situación, hermano? En la discoteca, yo estaba tomando con mis amigos, y llegó y no se aprendieron ¿Y hicieron ti? Espera, ¿qué? ¿Llegó porque le avisaron o cómo? No, no llegó porque salió de clases y justo él llegó a algo, se le encuentra ahí al grupo que estaba, ¿no? Y no se esperó de que yo estaba ahí ¿Y cómo fue que reaccionó? ¿Te cacheteó? ¿Te agarró del polo? ¿Qué fue? No, solo me vio y se fue ¿No sentiste ningún remordimiento? Eh, pienso que sí, porque como cualquier pareja, es igual que tú, ¿no? Que tuvieras a tu pareja en plena disco En plena disco con alguien, creo que no te vas a sentir bien, ¿no? Estaba con el alcohol encima, y si hubiera estado sano, no lo hubiera hecho ¿Ya no le pediste perdón? No, porque el error fue mío No, claro, pero tú no sentiste la... No, porque al menos yo tengo el punto de vista de que si perdono una vez, van a seguir siendo infieles No, pero tú no tienes que perdonar nada si tú fuiste infiel, ¿no? Claro, pero por eso, es que ambas personas teníamos el mismo pensamiento Y ahí era de Farron, ¿no? Ajá Y seguimos siendo amigos, normal Sigue siendo patas, ¿no? Pinkies Pinkies Hola, hola ¿Cuál es tu nombre, disculpa? Ah, Yanela Hola, Yanela, ¿en qué siglo estás? Ah, tercer siglo de medicina ¿Qué opinas de la infidelidad, Yanela? Ah, no sé O sea, que está mal Claro, pero ¿por qué? Eh, no sé, porque o sea, hay... O sea, como que se vio el respeto entre dos personas y... Tipo, si una persona quiere estar libre, pues que esté libre, ¿no? No hay necesidad de estar con alguien y ser infiel Solamente que esté libre y ya Noto cierta seriedad cuando hablas de eso ¿Te han sido infiel? ¿Te han puesto los cachos en algún momento de tu vida? Sí ¿Cómo fue esa situación? O sea, no sé, sí, pero... Supongo Eh, me fueron infiel con sus cosas No, espera, ¿cómo que supones? Es que, o sea, me dijeron No fue como que yo lo viera Y... tipo... Y tipo ya, o sea, supongo que sí Por esa situación, pero no es como que yo lo haya... O sea, yo lo haya vivenciado Por ejemplo, personas que tipo los encuentran en ese momento y eso O sea, no así ¿Pero ya no estás con él? Ah, no, o sea, en tiempo ¿Y en ese momento cortaste? ¿Cuánto te enteraste? Ah, sí Fue yo hace un año, más o menos ¿Ahorita estás en una relación ahorita? No, ahorita no ¿Sola? Sola ¿Y si esa persona apareciera, habría la chance de remember o no? Eh, con esa no Ah, con esa no, con otros Hola, hola Estamos haciendo unas preguntas sobre la infidelidad ¿Quieren participar? ¿Sobre la qué? ¿Me acordaste? Sobre la infidelidad, gracias ¿Qué opinas de la infidelidad? Justo viene el momento ¿Estamos conversando de eso? Sí ¿Tú piensas que el más son los hombres o las chicas las que son infieles? Eh, no, mira En realidad yo siento que ambas partes Por ambas partes, eh, creo que la infidelidad La, ser deshonestos, ¿no? Con la, con la otra persona Eh, para mí la fidelidad, la honestidad Creo que viene desde casa, desde los valores Y, y si la persona tomó la decisión Porque no es un error, si no es una decisión Porque la infidelidad es una decisión Eh, creo que aceptarla, ¿no? Y, 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 y darse el valor mismo Y, y dejarla que se vaya con Ya Después de cinco años y medio Terminamos una relación muy larga ¿Pero te estuvo engañando durante muchos años o cómo fue? Bueno, recién me enteré que había estado con, que estaba con otra persona Pero no, realmente no sé si habrá sido desde antes, ¿no? No puedo, no sé esos que habrá hecho durante ese año ¿Hace cuánto tiempo has terminado? Ah, ya va a ser un mes Hola hermano, ¿cuál es tu nombre? Eh, me llamo José ¿Qué opinas de la infidelidad, hermano? Es algo demasiado feo, la verdad ¿Has sido infiel en algún momento? No, en ningún momento ¿Te han sido infiel? ¿Te han puesto los cachos? Tampoco ¿Pero has escuchado de alguna historia así? Uy, acá de mi caos ¿Qué? ¿Qué ha pasado con tú? ¿Qué ha pasado contigo, hermano? Cuéntanos Yo solo quiero decir que el cacho es él Él es el que está Está negando Está negando Y de verdad que Sino que todavía está en la etapa de aceptación Mentiras, mentiras Está en la etapa de aceptación y bueno Mi amigo está muy ciego Está muy cegado La verdad no quiere aceptar su Que le han puesto los cachos a mi querido amigo ¿Y con quién? ¿Alguien de tu...? Eso no se dice, eso no se puede decir Pero... ¿Tienes actualmente flaca? Sí ¿Cuántos años o tiempo tienes? Ya llevo como tres años y medio ¿Tres años? ¿Y por qué dicen eso? Se habla sincera, la verdad son envidiosos Nadie los quiere La verdad nadie los quiere ¿Te han sido el pie? ¿No, no siguen pie? ¿Te han sido el pie? ¿Varían ser? ¿Quién llora? ¿Cuál fue el detonante, el gatillante Para darte cuenta de que En verdad este perro era un... Ah, ¿por qué? O sea, mis amigas ya... No sé, era un infeliz Es que mis amigas, este... Mis amigas ya habían... Me habían mandado un video Y me mandaron pues video de donde estaban Y yo supuestamente ese día Que era nuestro aniversario Él me venía a ver Y me dijo que no podía Pero ahí con su mamá habían salido algunas cosas, ¿no? Y mi amiga me mandó un video De que estaban saliendo De comer una hamburguesa con la prima Y yo como que... No, es su prima, es su prima Es su prima Me dijeron, Giza, ya te hemos mandado videos Ya te hemos mandado, ¿qué quieres? ¿Qué más quieres? Quiero, quiero, quiero Oye, pero qué buenas amigas, ¿no? Porque, o sea, en verdad Sí, te estaban haciendo la labor de fiel Y además, lo del hotel me enteré después Ya que terminamos con un amigo Oye, pero en verdad En verdad te fueron al hotel y... Eso me dijo mi amigo Porque su amigo de mi amigo La amiga de mi amigo Conocía a la prima Pero se fueron a ver Sí, se fueron a conversar ¿Tú crees en el karma? Yo creo que lo que tú haces Se te va a devolver Sí, es verdad Porque creo que me ha pasado a mí Entonces yo me imagino No me refiero en ti a mi infidelidad Sino que si al ese año Amar a alguien Obviamente se te va a devolver, ¿no? Porque en la vida es así Si tuvieras que decirle algo A ese sujeto A ese tipo Ahorita frente a cámaras ¿Qué le dirías? ¿Qué es lo que viene a tu mente ahorita? Que sea que pueda madurar Para que en su nueva relación A futuro Pues no se usara lo mismo, ¿no? Sino que la persona Reciba el mismo trato que le dan Básicamente eso, ¿no? Le deseo la verdad lo mejor Que pueda mejorar Eso nada más ¿Ah, no le tienes cólera a nada? No, cuando me enteré Sí fue un poco de cólera Pero es que ya me venía decepcionando Y es como una decepción más Entonces ya no ganas nada Teniendo cólera, la verdad Simplemente como Que hagas su vida Porque tienes que agradecer Que si una persona te fue infiel Entonces no te quiso O sea, agradece mejor Que esa persona ya no está en tu vida Tienes que estar con una persona Que sí te quiere Y que no te es infiel, ¿no? Así que mejor verlo de un lado bueno En vez de estar como Dándote cólera Porque al final eso solo te daña a ti mismo Y eso ¿No hay chance de un remember? Ay, no, por favor Esa pregunta ya no va No, pero Está interesante la pregunta ¿Se te puede encontrar en redes sociales? Si es que tú No digo, ¿no? No, sí, sí No, estás en una relación Porque si estás Creo que ya No, no, no estoy en ninguna relación Y claro Todos tenemos redes sociales Mi nombre es Rubí Y mi nombre es Cardoso Eso nada más Muchas gracias Rubí Si tuvieras que decirle algo A esa chica O chico Chico, chico Chico, chico Chico A ese chico ¿Qué le dirías aquí Frente a Camo? Que tal vez quisiera Retrozar el tiempo Para seguir Pero a veces Ya es un poco tarde Para decir eso Ala, ¿tú estás arrepentido entonces? No, no Más que arrepentido no Porque a veces Las cosas pasan por algo Pero yo creo que Ese es un pretexto Que uno usa para decir Bueno, ya la fregué Y ya pues las cosas pasan por algo A veces con el fregar algo La vida te atrae a personas mejores O la persona Ideal para ti ¿Tú crees en el karma? Sí ¿Y sientes que ya te pasó? ¿O te puede pasar eso? Que hiciste en algún momento Puede pasar Todavía no te pasa Todavía no me pasa ¿Cuál es tu nombre? Wilder Wilder ¿Qué estudias? Derecho ¿Quinto? Quinto ¿Usted? Mira Tú eres el menos indicado Porque arriba está la que te pasa ¿Qué? Hermano ¿Te podemos encontrar en redes sociales? Sí, pero mejor no Ok, gracias ¿No es tu relación? No, solo en esa Ya Ya, en esa en específico Si tuvieras que decirle algo Frente a cámara Si lo tuvieras aquí De pechito ¿Qué le dirías? No sé Que se mienta con una de su edad Y no una chivola de 13 años Y ya pues nada Ah, su madre Encima robacuna Encima robacuna ¿Aún le tienes cierto Cierto rencor? No Rencor diría que ya no O sea Como que ya me viene No Tiene importancia Ya Una última pregunta ¿Qué le podrías decir A aquellas personas Que están atravesando Esa situación? O que están siendo infieles O que de repente Se están siendo infieles O sea A las que están siendo infieles Pues que no lo sean Que simplemente corten Y que hagan con su vida Lo que quieran Y a las que están siendo infieles Pues que Que lo no dengan la mierda Porque ¿Para qué seguir ahí? Si tipo Ya les están siendo infieles Entonces que No sé Un poquito de amor propio Ya fue Ya fue O sea Ya fue Entonces ya ¿Cómo se te puede encontrar En redes sociales? Yanela Ah Como Luisla Luisla Pero Lucia Sí, son mis fans Eres influencer No soy influencer No No sé ¿Tu nombre es Lucia Yanela? Soy Lucia Yanela Ah Yanela Lucia Sí ¿En Instagram? Luisla ¿Y en Facebook? Luci Vallejos ¿Tik Tok? Luisla también creo No me acuerdo ¿Y Whatsapp? Eh No sé ¿Por Instagram? Para yo La contactan por Instagram Ya Muchas gracias Yanela Gracias, gracias Gracias chicas Gracias ¿Y si tuvieras que decirle algo A ese sujeto? Que sea feliz No, que sea feliz Y que La vida da vueltas Que Todo Nadie es feliz A base de las lágrimas De la otra persona Que el karma existe Que el karma existe Sí ¿Tú en algún momento Te lo has cruzado? Ah, sí Recién La vi con su nueva pareja No En donde yo vivo En Jaén Lo vi Ahí Dios sabe por qué Quita las personas Y para qué Con qué motivo Van a llegar a otras ¿Cuál es su nombre? Juliana Juliana ¿Te podemos encontrar En redes sociales? ¿Te puede? Sí Juliana Lizbeth Aquino Torres ¿En dónde? En Facebook ¿Insta? Juliana Lizbeth Disculpe Juliana Lizbeth ¿Tik Tok? Juliana Lizbeth Aquino Torres ¿Y Whatsapp? ¿Whatsapp? No, eso no se da Para yapear Para yapear Al privado Para yapear Por interno Gracias Juliana Pero y si se cansan De una relación Y luego viene otra persona Que Creo entonces Que deberían tomarse un tiempo Y ser abiertos Con la pareja Y decirle la realidad Que se están aburriendo O ciertos sentimientos Que están sintiendo Hacia otra persona Y no engañarle Eso diría ¿Y gracias a tu nombre? Sí, sí ¿Por qué no se debería? Pues porque Cuando estás en una relación Se necesita Pues la confianza Responsabilidad afectiva Compromiso Con una persona Y O sea Al estar comprometido Con alguien Este Pues te mostrarle El respeto El debido respeto Y si Pues no quieres Estar más con la persona O te aburres O algo por el estilo Decírselo Se te puede encontrar En las redes sociales No les pregunto Ahorita les pregunto Ah, sí, claro Estoy como Saori ¿Y un bajo ml? Saori Z-A-O E-Y ¿M-L? Ajá ¿Y un bajo ml? Guión bajo ml ¿En Instagram? Ajá ¿Y en Facebook? En Facebook no, no uso ¿Tik Tok? Tampoco ¿WhatsApp? Eh, no Eso es por bellito Para yapear Para yapear Porque me yapeen Tú, tú hermano ¿Cómo te encontramos En redes sociales? Bueno, por Instagram Me pueden encontrar Como Hoss.17 Ahí me siguen ¿Veisitú flaca ves esto? ¿Qué pasa hermano? Solamente es un follow Tú, 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 tú José No, Julio En Facebook En Instagram Como Julio Rachumina Nada más Para ver sus historias Y tú Y tú Priscila, ¿verdad? Sí, en Instagram Me pueden encontrar Como Priscila B-Y-C Y bueno, Facebook no utilizo Priscila B-Y-C Sí, con la B chico B-Y-C Ok, gracias chicos Ah, gracias ¿Qué podrías decirle a aquellas personas que están siendo infiel? A otras A sus enamoradas A sus parejas Me siento No sé Ya me tengo que ir ¿Se va? ¿Por qué? ¿Me dejas? Nos vamos Así acaba la entrevista Aquí en la CIPAN Espero les haya gustado Por favor no olviden seguirnos En Instagram Facebook Y YouTube Hasta la próxima Y nos vemos En un siguiente video De pasada Ok, la infidelidad Se da por dos causas ¿Ya? Bajas de estima Sí porque tenemos Una herida Con el papá Con la mamá Y en el caso del varón Con la mamá Y la mujer Con el papá Y entonces teníamos que ver eso Ya son casos diferentes Tal vez es por abandono emocional Y eso Y por eso